¿Qué revela la relación entre Elon Musk y Donald Trump sobre el futuro político y tecnológico de Estados Unidos? ¿Es Elon Musk el nuevo asesor no oficial de Donald Trump? Durante la reciente reunión de accionistas de Tesla, el CEO Elon Musk sorprendió al público al hablar sobre sus conversaciones con el expresidente Donald Trump. Musk reveló que Trump lo llama de la nada y siempre es muy amable durante esas llamadas. ¿Qué implicaciones tiene esta relación para el futuro de la política y la tecnología en Estados Unidos? Elon Musk, conocido por su liderazgo en Tesla y Spritz X, reveló detalles interesantes sobre sus interacciones con Trump. Me llama de la nada sin ningún motivo, comentó Musk, agregando que Trump es un gran admirador del ciber-truc y que muchos de sus amigos ahora poseen Teslas y los aman. Estas declaraciones captaron la atención no solo de los accionistas, sino también del público en general, quienes comenzaron a especular sobre el alcance de esta relación. La noticia se hizo aún más intrigante cuando se mencionó un informe de The Wall Street Journal que sugiere que Trump podría estar considerando ofrecer a Musk un papel de asesor en la Casa Blanca si gana las próximas elecciones. Aunque Musk no abordó directamente esta afirmación, su disposición a discutir sus conversaciones con Trump añade peso a estas especulaciones. El potencial rol de Musk como asesor de Trump plantea preguntas significativas sobre cómo esta alianza podría influir en las políticas tecnológicas y económicas de Estados Unidos. Con su enfoque en la innovación y la tecnología sostenible, Musk podría ayudar a moldear una agenda que priorice el desarrollo de tecnologías avanzadas y la transición hacia fuentes de energía más limpias. Durante la reunión, Musk también subrayó la importancia de los vehículos eléctricos para el futuro y destacó el liderazgo de Estados Unidos en este sector. La colaboración entre Trump y Musk podría resultar en políticas que fomenten aún más la adopción de vehículos eléctricos y la inversión en infraestructura tecnológica. La perspectiva de que Musk tenga un rol más influyente en la administración de Trump despierta interés y deseo entre los partidarios de la innovación tecnológica. La combinación de la visión empresarial de Musk y la capacidad de Trump para movilizar recursos podría acelerar el avance tecnológico de Estados Unidos y posicionar al país como un líder indiscutible en el ámbito global. Además, el respaldo de Musk podría atraer a una base de votantes más joven y tecnológicamente orientada, ampliando el apoyo hacia Trump. La posibilidad de ver políticas que apoyen el desarrollo de nuevas tecnologías y la economía digital es una perspectiva emocionante para muchos. La revelación de Musk sobre sus conversaciones con Trump no solo genera interés sino que también invita a la acción. Los seguidores de ambos líderes pueden ver esta relación como una oportunidad para promover una agenda conjunta que beneficie tanto a la economía como al medio ambiente. Esta alianza podría inspirar a más ciudadanos a participar activamente en el proceso político y a apoyar iniciativas tecnológicas innovadoras. En conclusión, la relación entre Elon Musk y Donald Trump tiene el potencial de influir significativamente en el futuro político y tecnológico de Estados Unidos. Si esta colaboración se concreta en un rol oficial para Musk, podríamos estar ante un cambio paradigmático en cómo se diseñan y ejecutan las políticas tecnológicas en el país. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los próximos desarrollos, no olvides darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras futuras publicaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir brindándote la mejor información.